Música Los de mayo se me llaman Los de mayo que mi patria levantó Yo quisiera verte ahora Como la primera vez Donde más yo un sevillano Donde más yo que a mi patria levantó Una vez que te dije Peiname cuana, peiname cuana Una vez que te dije Peiname cuana, peiname cuana Tú me tiraste los peines Por la ventana, por la ventana Tú me tiraste los peines Por la ventana, por la ventana Comprenderás Tú llorarás Tú sufrirás Ay, el haberte querido Pimita mía No aguantó más No aguantó más El haberte querido No aguantó más No aguantó más Chao Un caballón Tú me tiraste los peines Por la ventana, por la ventana Esta noche la luna se viste en la iglesia de Corinto. Esta noche la luna se viste en la iglesia de Corinto. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. El pueblo llora esta ausencia, mi velada, vistas ahí. La, 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 la.